Bueno, ¿cómo te sentiste después de sin jugar durante tanto tiempo? Bueno, la verdad que una alegría inmensa. La verdad que lo estaba esperando durante mucho tiempo. Pero bueno, contento de haber vuelto. Se te dio el gol pero no lo cobraron, fue una situación insólita. No, sí, el bar de la... la verdad que... ¿Un bar por el cuarto árbitro? Sí, por el cuarto árbitro. La verdad que eso nunca lo había visto. Que después de cinco minutos te anulen un gol y después de encima nos lo expulsaron. Pero bueno, esta vez el cuarto árbitro sí hizo su trabajo. ¿Por dónde? Que se ganó y el equipo se afianzó. La verdad que sí, muy contento por todo el grupo. Que lo pudimos sacar adelante con un hombre menor. Y nada, ahora toca festejar. Y nada, esperar los próximos resultados. ¿Y lo personal la idea de empezar a sumar minutos? Sí, esperemos que sí. Esa sería la idea. Y nada, contento por haber vuelto.